CASE DISTORTION Bueno, vamos a hacerle una mini review al ampli Este, Boss Katana Este es el amplificador de Delibancho De mi hermano Es un amplificador de 50 watts Ah, esta marca no me pagó nada Así que puedo decir si es una mierda o no Este lo hacen en Japón Bueno, Malasia, eh Madden Malasia Porque la marca esta es japonesa Pero bueno, está hecho en Malasia No es ni muy económico, ni tampoco muy caro En Amazon lo vi como a 300 dólares más o menos Y acá en Argentina Si está obviamente el doble Como unos 600 dólares más o menos Así que dependiendo de donde esté Es más barato o más caro A ver que acá hace calor, boludo Pero lo que yo no entro bien, es caro, boludo Es ponerte medio ahí Porque te resté de los muebles Ahí, ahí está Lo primero que tenemos es el amplificador Tiene una acústica, un clean, crunch, led y brow Bueno, ahí está en un clean No, ese es el clean del equipo Y tenés otro clean, estando ahí Ese es otro tipo de... ¿Ese es el clean de... Ese es el cringe Ese es... Para tener el rostro entero en el chat Está bien solo Y ese otro Como más brillante, ¿no? Sí, le da como más brillo Después de eso tenemos un crunch Tiene el rostro el jack, boludo ¿El jack o el cable? El jack Bueno, ese es un crunch Como para hacer el lucero ahí, viste Que clava una nota O sea, ese también le puede agregar más brillo A ver Como para tocar ahí un AC-DC Porque me está durmiendo la pierna, viste Como para entrar Después de tener un clean Que esa es como una distorsión Lead, digamos Lead, ¿cuál es para hacer el punteo? Primera Hace el intenso a ti final Botón de me gusta Dale, dale Y suscribita Si querés podés seguirnos en Instagram El de mi hermano es IvánD.Losada Y el mío suena like lucho Mandale churrasco Mandale churrasco Ahí estoy en bajo el consumo También le podemos poner más brillo Ah, se me grabando Hice el primer B Se cortó la cuerda ¿Hace cuánto no cambiaste la cuerda? Hace dos semanas ¿Dos semanas? Primera dos semanas en el 2017 Ahí está el re desafinado Ahí está un poco más afinado Ahí está para tocar el reenqué O sea, algo bien agudo Así como un sonido bien mosquito Después tenemos la historia Brown Brown Esa es la distorsión que usaba Eddie Van Halen Yo también le podés poner más brillo Claro, a la distorsión Brown Al modo Brown le podés poner más brillo Y esa es la distorsión Después, bueno, tenemos una ganancia Un volumen Un ecualizador Bajo, medio y agudo Como todo Está el banco de efectos Que el banco de efectos Lo primero que tenés es un booster Tienes tres boosters El booster es como Le da a la señal más volumen Ponerlo abajo así se escucha la diferencia Ahí te da como más Eso es más que nada para los solos Hacia otra vez, mirá Solo, solo Se puede aplicarse como más grave Como más rítmico Tiene uno que es medio Que da más medio Un lado Un modulador Acá activa los efectos Un panzer 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 Después tenés ese ¿Ese qué? Este es un trémolo Ah, ahí está Y después tenemos el último Es como la mezcla de los dos Es como que te desafina la guitarra Es como que tiene un flenche y un tremor Y después tenemos los efectos Bueno, lo otro eran moduladores Y ahora F Es un notador Este está recopado Cuando lo mezclás con Distortion ¿Cuál? Te estás bañando en transpiración, boludo Yo también Hace alto calor Acá Un guagua Lo que pasa es que acá faltaría el pedal de expresión ¿Y ahí se lo venden aparte también? No Igual se puede comprar un pedal de expresión Y ahí puede hacer el guau guau Ahí va a tener más sentido Ahora tenemos el delay Tenés el tap Acá la gano Ah, le podés poner el tempo con el dedo Ahí tenés otro delay ahí El último es un reverb Después de eso Bueno, tenés el master ahí Que le slumen Ah, y después de esto de acá Vos podés elegir los watts del ampli Ahí está en 50 watts Pero también lo podés poner en El 5 watts es como si fueran un mini ampli Como para practicar tranqui en tu casa Después de tener el 25 El 5 que ya es mediano Como para darle más caña Viste cuando ya te sabés el cover Ese es un nivel medio de molestar a tu vecino Y para molestar a tu vecino Completamente Poner el número 50 O tocar en vivo Ah, y stand-by es como que te lo apaga Queda prendido pero te lo apaga o no Queda stand-by O sea, pero este no Ah, no es válvular este Es transitor Es como que simula las válvulas En definitiva está bueno ¿Qué no te gusta el ampli? La distorsión sale Pasa capaz que como te gustan más medios Entonces le manda ahí arriba el overdrive Pero en general es un buen ampli Ah, y también no es tan pesado Porque eso está bueno Ya, ya está, me estoy cayendo Está todo transpirado Bueno, hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Pikaporti! Pero qué pasó No sabemos que me voy a venir Jerry, dulce de leche Pikaporti, un ice cream No lo esperaba No puedo creer Intenso taping K6 Torso Mándale un buraco al alto más pienso Ay Mándale un buraco al alto más pienso